Primero fueron las heladas de hace algunas semanas, temperaturas congelantes en la Sierra de Arteaga que afectaron a los manzaneros e información que tuvimos oportunamente, pero resulta que también la granizada, una granizada que ocurrió. Primero llegó aquí el granizo a la mancha urbana y poco a poco se fue trasladando, por así decirlo, y cayó en los cañones de la Sierra de Arteaga, afectando otra vez a los manzaneros. Los detalles con nuestra compañera Ana Ponce. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Te saludo con mucho gusto. Y sí, esta mañana estuvimos por el reunión de San Antonio de la Palazana. Estamos platicando por ahí con trabajadores de algunos de los huertos de este sector y bueno, señalaban que a partir del ejido conocido como San Juanito y hasta la comunidad conocida como Santa Rita fue donde se sintió esta o donde cayó granizo el día de ayer a partir de las 2 de la tarde. Señalan que fueron 5 minutos, pero que el desastre va a tardar años en recuperarse. Y es que, pues recordando las heladas de los días pasados, el día 8, el día 3 de este mismo mes y el día 28 del mes anterior, pues las heladas habían afectado gran parte de la producción. Sin embargo, se había rescatado por ahí alguna proporción importante. Es decir, tenían todavía las esperanzas de que hubiera algo de chisca, de manzana en este año. Sin embargo, con esta granizada lo que dicen es que ya terminó completamente con toda la producción que quedaba. Y bueno, pues las pérdidas ellos registran en al menos las 30 hectáreas en las que ellos trabajan. Registran que ya no habrá producción, ya no habrá pizca. Y por supuesto también está en un hilo el recurso que tenían de este trabajo para el sustento de sus familias. Están muy desconcertados por esto que ha ocurrido. Y bueno, pues el señor Luis Fernando Torres nos decía que los cristales del granizo o las bolitas del granizo eran del tamaño de bolas de golf. Y esto pues dañó los manzanos. Los que no tenían protección con malla, pues sufrieron daños muy severos y tardarán cinco años los manzanos en recuperarse de esta afectación. Y es que se cortaron ramas, se cortó el follaje y también causan como laceraciones en las ramas, lo que también pues produce o causa que no haya producción de manzana. Y bueno, pues a grandes rasgos la pérdida dicen es total, es completa de la producción que quedaba. Y bueno, pues hasta ahorita las autoridades municipales no han informado sobre cuánto es lo que estiman sean las pérdidas por esta granizada. Y también los productores pues señalan que esperan que haya apoyo con recursos económicos pues para que el siguiente año no estén preparados y no tener estas consecuencias que han surgido con esta granizada del domingo. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.